Hola amigos, ahora estamos grabando desde la ciudad de Tehuacán, en el estado de Puebla. Nos van a acompañar estas chicas a hacer el recorrido con los carros. Ellas son... Alba Parajos y soy de Gustavo Veracruz. Y... Yana Espera y soy de Oaxaca, los invitamos. Y ya saben, Lorena que siempre nos acompaña. Los esperamos. Este Volkswagen es del Club Xochivoltz de la Ciudad de México. Yana Espera y soy de Gustavo Veracruz. ¿Qué tal la personalización de estos rines como si fuera ruleta? Yana Espera y soy de Gustavo Veracruz. Yo soy su amiga Xelizle de la Serna. Y estamos ya en el evento de Tehuacar, aquí en Tehuacán, Puebla. Espero que lo estén disfrutando. Les mando muchos saludos y besos. Bye. Este Volkswagen también viene del estado de Puebla, junto con el Safari que está allá a un lado. Este bocho es conocido como el Mamerto. Viene de la Ciudad de México. Es del Club Kave Drivers. Viene de la Ciudad de México. Bueno, estoy con Alma, nos encontramos esta combi, que la verdad está muy bien trabajada. Si tuvieras tú esta combi, ¿para qué te gustaría? Me gustaría para viajar con la familia, que está muy cómoda, aparte que está compacta, puedes viajar con la familia, con los amigos, ir a excursión. Está muy padre. Padre a la playa, ¿no? Está muy padre. Entonces, mira, aparte que puedes poner tus majejas arriba, ir más cómoda con tus familiares, con tus amigos, acá adentro. Hay sillones, los tíles se ven súper cómodos. No, mamá, está súper, súper fina la combi. Vamos a dar una vuelta a la combi para que la chequen, cómo lucen los detalles y esperemos que les guste. Y ahora esta alma nos está ayudando a modelar con este bocho 1993, que también viene de la ciudad de Oaxaca. y ahora esta alma nos está ayudando a modelar con la señora deieran San Andrés de California. Y ahora esta onda, como publico, es un sólido de las dos Fantas. Y ahora esta dairy을 Где o necesitaierung? ¿Cómooman? ¿Sí, qué veuxen el país? Imagino que las 20 políticas deKY en el país de China se vayan cerca de mama. ¿Quién urgemati arrepentirnos? tambiénwiggy... ¡Shit you express out! Gracias por ver el video. 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 Gracias.